3, 2, 1, tiempo El puto flash me está dejando todo ciego Niño no me mires que te corro el ego Sé que tienes demasiado miedo No me meto con tu compañero Porque luego le doy mis huevos La verdad que en estilo lo lamento Cállate la boca y anteriores lo siento Claro que sí hermano, te lo explico en lamentos Aquí tenemos al nombre, aquí tenemos al talento Sí, y aquí tenemos al hombre Porque tú eres medio y este pues un torpe Lo hacemos así y que te jodas Porque yo soy un rapero talentoso Tú por moda Aquí no tenemos al hombre Tenemos al cuerpo donde la mujer se esconde Tuve tu cara y querías aquí el bronce Y acá abajo en la calle llorando como el pongo Mata el huevo en el cuerpo donde se esconde Y tu nariz es tan grande que tapa todo el horizonte Pero hombre, tú delante ponte Que te he visto, soy más listo Voy como rinoceronte ¿Cómo que por moda acaso no lo viste? Yo soy el puto pavo que a tu chat así desviste Mire hijo de puta, cállate la puta boca Porque el rap de sentimiento contra rap de puto chiste Que te jodas Y el sentimiento supera al moda Porque te cojo el pezón y te digo cinco marcas de leche Y te rapero el famoso My Blue Y después aparece tu peluquero Y dice yo te digo las cinco marcas Sin embargo se ha olvidado las tijeras Por eso hijo de puta con esos pelos calzas ¿Qué te pasa loco? Ey, 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 como vengo y detrás toco La movida es que estoy en un rancho Viendo como Billy Helio le ha crecido el pelo y ahora viste de ancho Billy Helio, hermano, mira, no lo ves Yo soy el apuntito hermano que te pone a bailar claquete Y sabes que ahora mismo que esto no será tocaro Creo que estás todo fuerte por ir tirando de un carro ¿Mi carro? Pues ahora te lo voy a explicar Aquí también tenemos un bailarín Me llaman Yaclón Valdán Así lo hacemos y te acabo de superar Te respondo al momento y a ti ¿Qué más? Último Cabrón, cuando rapeo te la goza Si yo llego aquí me ponéis la alfombra roja Vas a acabar con más depresiones que la pantoja Tú no tiras del carro, tiras del carroza ¡Tiempo! Vale, déjame ¿Cómo se pone el tambor? ¡Pausi! ¿Qué empieza? ¿Qué empieza? Y como digas que no es un vasote te reviento, chaval Esto es una puta leyenda, chaval ¿Quién empieza? Vaya final, va a pasar ¡Paus, paus, 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 paus! Flipas ¡Puf, déjame verlo! ¡Vamos, distauta! Ya, no me acuerdo ¡Tres, dos, uno, tiempo! Oye, cheque, ¿qué tal? Las pillas y el cambra El estilo más perfecto Mientras saltan las alarmas Yo soy de beber, del buclero y alhambra Yo no soy estopa Viendo en faldas de las rajas ¡Hey, hey, hey! Todas las rajas Las hago yo en el cuerpo cuando están muertos por mi navaja Pero bueno Yo rapeo Y saltan las alarmas del Banco Central Europeo De ahí no las pueden saltar No hay dinero Hay una puta crisis nuclear Hay mucho dinero que invertir, chaval Pero poco dinero para el recurso material Eso está claro Eso está claro Hermano, no hay dinero y tampoco salarios En este país hay que estar Pero no se puede vivir de las maneras del bienestar Hombre, no se puede vivir del bienestar Es que los cabrones no se mueren Llevan mucho tiempo vivo Y eso les duele Pero bueno La mierda es patética Y eso es culpa de la industria de las farmacéuticas Hombre, por supuesto Esa es la verdad Y el que no se muere la droga no va a probar El que está enganchado a la droga Tres que les dieron nada más Le quedan ya de la vida Y si no el SIDA le vendrá Tal cual, tal cual Lo que dices tú La marihuana para mí es la fuente de mi juventud Tengo vivo, me mantengo fuerte Loco, con la marihuana he evadido la propia muerte Por supuesto, marihuana sí Por supuesto También es bueno el hachís Muy buena La sustancia marroquí Lo único que es malo es lo que entra por la nariz Ey, lo que entra por la nariz Eso, he estado todo guapo Hermano, yo hago rap Yo en la nariz no me meto en rara nada, chaval Yo en la nariz la utilizo tan solo para respirar ¡Tiempo! No tengo que dudar sin apuñalarme ¡No! El flow se va y mi flow siempre es prohibido Pero de muchas cosas siempre se ha prohibido Te lo juro, tú tienes un flow guapo, amigo Dilo No, te lo digo La verdad, mi hermano Hay una putada con el flash, eso está claro Pero no pasa nada El flow lo dejo en paro Me puedes tirar el flash Que ya estoy acostumbrado Ya estoy acostumbrado Ya estoy acostumbrado Pero bueno, al fin y al cabo Para que retumbe No me gusta el flash No me gusta la luz Al final del túnel Por supuesto En esto no soy estorbo Hay muchas pipas que han venido directas de morbo Se mienten en la alcoba Pero solo son estorbo Debajo tengo al flash Y cuando saco a flash gordo Yo saco a flash gordo Y saco a jcrash A las españolas le dan morbo Porque tiene una cosa que le en paranoia Que se llama Es una polla Y es algo gordo Como una maneja Loco, eso es verdad Y hay una cosita que tenemos que explicar Has empezado tú A mí me toca acabar Cámbiate ya el nombre Por jik Más rápido levantar una mano Hasta justo chavales Pero muy justo 2-1 Hasta justo Hasta justo Seguro Venga, a decirlo Venga, a la de 1, 2, 3 Cámbiate